Bueno, este es el cuarto año que hacemos esta operatoria. Es entregarles a una cátedra de diseño un trabajo, algún proyecto específico en necesidad del municipio y que los chicos lo desarrollen. Y bueno, básicamente es muy interesante porque es una experiencia donde todos ganamos. Los chicos desarrollan un proyecto real con nombre y apellido y la verdad que también el municipio obtiene muchos proyectos interesantes, muchas grandes ideas. Se está trabajando sobre un hecho real y una necesidad real. Y que de alguna manera, quizás, alguna de esas ideas de los estudiantes pueden ser tomadas por el municipio y llevadas en algún momento en el futuro inmediato adelante. El tema del proyecto urbano cobra un papel fundamental. Hoy en día, la ciudad, como hecho cultural, digamos que debe ser una preocupación anterior a la obra de arquitectura. Con lo cual, el proyecto urbano es fundamental. La verdad que fue una experiencia muy amena, muy divertida, porque el sector se presta para muchos tipos de intervenciones. Ahí fue un desafío, porque la verdad que era un sector muy grande. Es la primera vez que hacemos un proyecto por ahí así, porque por lo general son proyectos arquitectónicos de no una manzana y este era un gran sector de varias, varias manzanas. Estos son ejercicios de índole académica, que tiene objetivos académicos, pero para nosotros es muy importante tener un comitente real, un comitente que también tiene la visión de la necesidad cotidiana de las necesidades urbanas.